Bueno, también, cuéntanos un poco, ¿cómo va a estar el vestuario? Buenas. En primer lugar, comentar que el vestuario está unido, porque no podemos esconder nada, estar a la vista, eso es un tema que es así, que si pueden echar a 14, van a echar a 14, pero es complicado, ¿no? Entonces creo que la culpa acá no es uno o el otro, somos todos, todos remamos para el mismo lugar y bueno, tuvimos la mala suerte que no teníamos resultados y bueno, como te digo, es una pena que ahora al principio de temporada no podamos estar todos unidos por el mismo camino, pero bueno, nosotros estamos acá y al final nosotros somos los que tenemos que sacar esto adelante. No, es lo que te dije, al principio es la mala suerte, al principio metíamos, en dos jugadas metíamos cuatro goles y ahora necesitamos mucho para meter, ¿no? Y no creo, yo en el miedo no creo, porque si tenés miedo en el fútbol no podés estar compitiendo profesionalmente. Yo creo que se juntaron muchas cosas que no se daban los resultados, pero el equipo trató de competir, los ánimos eran buenos, yo te lo digo porque estoy de dentro, nosotros salíamos con ganas, lo que pasa que decime vos cómo hacés para cambiar, que en el minuto 3 te metan un gol, en el minuto 10, entonces todo cuesta, se te hace todo cuesta arriba, ¿no? Y entonces no sé cómo explicarte para decirte que el miedo no es, el miedo no es. Nosotros seguimos jugando y tanto la buena suerte como la mala suerte se busca. Yo creo que es tan importante como fueron las primeras, vamos a empezar a cambiar la dinámica de poder puntuar, tres puntos, pero no hay que meterse una presión de que si no ganamos este fin, o el otro, el otro, no, hay que cambiar la dinámica, hay que sentirse cómodos, estar todos unidos, todos, desde la gente, de lo que es las oficinas, nosotros, todos juntos, y crear un ambiente de que digamos, este fin lo vamos a ganar y acá va a cambiar todo. Ustedes saben que no está siendo fácil con la desinstitución, ¿no? Pero como te dije antes, la unión de nosotros, nosotros nos miramos a nosotros y al final somos nosotros los que tenemos que sacar esto. Sí, muy bien, la verdad que algunos compañeros ya lo conocían, es un entrenador que se ve capacitado para estar acá, viene del juvenil y lo vi con muchas ganas, y eso es bueno porque nos transmita a nosotros esas ganas y creo que tanto nosotros como él nos estamos ayudando los dos y bueno, la plantilla, ya te digo, con él estamos contentos y agradecidos de que en este momento él dé un paso al frente y diga, voy a ayudar al grupo, y ahora nos toca a nosotros dar el paso al frente. Sí, el Ejido fue un partido que nos tocó un poco porque hicimos muchas cosas buenas que nos merecimos la victoria, pero también te digo, el Ejido también pasó con el Murcia, pasó con el Recre, pasaron todos en casa. A lo mejor la gente de fuera ve que dicen, bueno, el equipo pudo, también nos quedamos tocados, el partido del Recre, el partido de Murcia, aunque desde fuera no se ve, nosotros quedamos tocado, porque nosotros hacemos un mérito, yo no puedo irme contento a mi casa si empato y bueno, jugué bien, pero no tuve suerte. Yo me voy tocado porque acá queremos ganar los tres puntos. Entonces quiero que sepan que sí, el Ejido fue muy importante, pero también otros partidos fueron muy importantes y fuimos a Ibiza y ganamos. Entonces, que no voy a esconder que el Ejido fue un partido clave, pero en casa todos, creo que todos pudimos sacar los tres puntos. Yo creo que desde el primer momento que llegué, tanto lo hablé con el presidente, con Virginia, yo venía, vine y estoy ilusionado y sé de dónde venía. Y desde que entré acá vengo con ganas y me paso por acá, ya te digo, no me gusta estar en este momento como estamos. No me esperaba esto, pero eso somos nosotros. Nosotros, fútbol, ganás, perdés. Y bueno, para mí es pronto y yo sé que esto lo vamos a sacar para adelante. Y ya te digo, de momento me hubiese gustado que ganáramos todos los partidos en casa, que la gente tuviera esa confianza con nosotros, que se la vamos a devolver seguro. A día de hoy estoy en una ciudad que conocía, que me gusta y bueno, y con ganas, ya te digo. Cuando las cosas están mal, hay que sacar un poco de pecho y bueno, cambiar la situación. La misma que tenemos en el vestuario, que es la tranquilidad. Todos con tranquilidad vamos a pensar y cuando pensás, sabés lo que decís. Igual que si nosotros pensamos, vamos a saber cómo actuar en la cancha. Entonces ya te digo, para mí es tener tranquilidad. Esto recién empezó, yo sé que es muy complicado porque todos queremos ganar. A veces querés jugar bien y querés ganar, a veces sin jugar bien también querés ganar. Pero tranquilidad, yo solo le pido que cuando estemos acá en casa, seamos dos.